En esta lección vamos a aprender acerca del comando MAN. Es una lección un tanto opcional. Podrías no saltártela y seguir con el resto de lecciones, pero cuanto antes te acostumbres a este comando y te familiarices con él, más capaz serás de obtener información y de progresar por ti mismo cuando empieces a tener dudas o olvidos o desconocimiento de cómo se utiliza tal o cual comando. MAN viene del manual y está abreviado para que sea fácil de invocar con MAN. No viene de nada relacionado con la palabra hombre en inglés. De hecho, si pulso MAN me pregunta qué página del manual desea porque, bueno, MAN está pensado para mostrar información de algo y yo no le he dicho nada. Entonces el otro día utilizamos el comando LS y la manera de utilizar MAN es poner MAN, que es el comando, y a continuación indicar sobre qué comando quiero información. Cuando pulso MAN, observemos que desaparece todo lo que tenía en el terminal, aparece una ayuda. La ayuda puedo examinarla subiendo y bajando con las teclas del cursor y con las teclas de avance y retroceso de página, pero mientras no salga del manual no puedo recuperar el terminal. Para salir de aquí se podría intentar pulsar CTRL-C, se podría intentar hacer algo destructivo, pero ya te está diciendo aquí debajo, aquí estoy marcándolo, te está diciendo pulsa la Q para salir. Yo personalmente cuando pulso, cuando escribo MAN y lanzo un comando y veo esto, pues mi mano derecha se va al teclado a subir y bajar con las flechas o con la tecla de avance y retroceso de página y la mano izquierda y el dedo meñique se queda con la tecla Q porque cuando termino hay que pulsar Q para salir y volver donde estaba. Y voy a hacerlo, voy a pulsar Q y como veis desaparece todo lo que había y se observa pues otra vez el terminal con el prompt. Bien, esto de ejecutar MAN es muy sano, es muy conveniente, cuanto antes pues averiguar, habituarse a él. Vamos a analizar qué información muestra MAN, vamos a familiarizarnos con lo que muestra para que no nos resulte extraño. Vamos a tomar un comando de ejemplo, ya que utilizamos XPR en la primera lección, pues ponemos MAN XPR, damos a intro y aparece aquí una página. Y bueno pues aquí aparece una cabecera, la cabecera desaparece, sí, la cabecera aparece aquí, nos dice que estamos viendo el manual de XPR que es un comando de usuarios porque MAN muestra información o ayuda de muchas cosas, tanto de comandos de usuario como a veces de ficheros importantes como de ayuda en algún lenguaje de programación y son áreas diferentes del entorno Linux. Por tanto, aquí lo que me está diciendo es que esto es un comando de usuario. Entonces, cuando ya sé eso, lo primero que aparece aquí, esto es una especie de situarse, pero la primera información importante es el nombre de lo que me está mostrando información. Parece un poco estúpido que me diga que me está mostrando información de XPR cuando he sido yo el que ha invocado explícitamente XPR. Voy a salir con la tecla Q, voy a poner otro comando, por ejemplo MAN, y voy a poner ayuda de otro comando, perdón, MAN GREP, y si pulso MAN GREP, observemos que aquí esta página de ayuda es una página de ayuda para tres comandos, GREP, EGREP y FGREP. Y de ahí viene la utilidad de esta parte, de esta sección de la ayuda. A veces un comando tiene comandos amiguitos, comandos similares, muy similares, y entonces la ayuda viene agrupada porque son tan parecidos esos comandos que conviene hacer una única página del manual. Voy a volver a XPR. Fijaos que he utilizado el rodillo de comandos. Mi cerebro, que es el cerebro de un vago, de un informático, mi cerebro se esfuerza sobremanera en actuar lo mínimo posible. A veces ser holgazán te hace un esfuerzo insano. Y yo siempre que escribo un comando, y recuerdo que lo acabo de escribir, en vez de volverlo a escribir, uso el rodillo de comandos, vuelvo atrás y lo recupero. Bien, escribo XPR porque voy a ir ahora a este comando que quizá lo conozca un poco más. Entonces, XPR, a continuación del nombre, viene la sección de sinopsis. La sinopsis es una sección que se dice, a grandes rasgos, cómo se invoca este comando. Cómo se invoca este comando. Y entonces aquí lo que me está diciendo es que yo ponga el comando XPR y después puedo bien poner una expresión, que no sé ahora lo que es, o poner una opción, que tampoco sé ahora lo que es. Pero tengo estas dos posibilidades, ¿de acuerdo? Tengo estas dos posibilidades. Voy a salir de aquí, con la Q, y voy a recuperar el comando grep que he puesto antes. A ver la sinopsis de grep. Grep tiene aquí otras instrucciones muy distintas. Grep me está diciendo aquí, option, patterns, file, me está poniendo aquí distintas palabras. Hay otra alternativa, es decir, esto se puede utilizar de otra forma. Y entonces me está avisando aquí de qué otra forma me está permitido utilizar este comando. Bueno, claro, como son comandos distintos, pues hay cosas que no tienen relación. Grep hace una función y en esa función hay algo que se llama patrones, que es importante para este comando. Voy a volver al comando XPR. En XPR lo importante no son los patrones, son las expresiones. Y voy a utilizar ahora incluso el comando LS. Y en LS lo importante no son ni patrones ni expresiones, sino una cosa que son ficheros. Entonces cada comando tiene su función y la sinopsis refleja elementos que son particulares de cada uno de los comandos. Pero, pero, ocurre que hay cosas que son comunes a todos los comandos. Y comunes a todos los comandos, básicamente, sí, lo más básico es que haya parámetros o argumentos que se puedan repetir y que hayan parámetros que sean obligatorios u opcionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto sí que se puede reflejar igual para todos los comandos. De forma que, cuando veo puntos suspensivos, tres puntos, eso me indica que yo puedo repetir. Por tanto, lo que signifique file, aquello que signifique file, que yo no sé lo que es, ni ahora me importa, yo sé que lo voy a poder repetir y voy a poder poner distintos files. Opciono, puedo hacer lo mismo, puedo repetir varias opciono. Me voy al comando xpr, perdón, grep. Y en grep, pues veo que las opciones también las puedo repetir, porque aparece ahí, aparece ahí unos puntos suspensivos. Sin embargo, patterns, sea lo que sea, no se puede repetir. Patterns es algo que no se puede repetir, porque no hay puntos suspensivos. Voy al comando xpr ahora, y aquí veo que aquello que sea expression, no sé lo que será, insisto, no me importa ahora mismo, pero aquello que sea expression no se puede repetir, solo se puede poner una expresión. Bien, pues eso es lo que los puntos suspensivos indican. Y la obligatoriedad o la opcionalidad de los argumentos se expresa con los corchetes. Los corchetes indican que es opcional, que algo es opcional. Aquí no estoy viendo corchetes. Si no estoy viendo corchetes, me quiere decir que es obligatorio poner una expresión. Recordad que antes, en la lección anterior, voy a por el resto, puse xpr sin más y se quejó. Me decía, falta un operando, falta algo. Bien, pues ahora me lo está confirmando el manual. Me está diciendo, oye, aquí va algo, aquí hay que poner algo sí o sí, no te puedes escapar de poner algo aquí. Sin embargo, con el comando ls, voy aquí a recuperarlo, con el comando ls, no hay nada que sea obligatorio, porque todo está entre corchetes. Esos corchetes me dicen, esto es opcional. Y estos corchetes me dicen, esto es opcional. Por tanto, no hay nada obligatorio. Bueno, pues será que ls se puede invocar sin nada. Voy a probarlo. Aquí hay que probar todo. Tenéis que tener instinto de probar y probar y probar. Escribo ls y, efectivamente, ahí aparecen cosas. Aparece, en este caso, ficheros. Pues eso significa que ls se ha invocado bien, no ha habido ningún error y no necesitaba ningún argumento. Bien, voy a volver al comando man y voy a seguir analizando las secciones. Hemos visto el nombre, hemos visto cómo se puede escribir el comando y ahora viene una descripción. La descripción lo primero que hace es decirte qué hace este comando. Y aquí, pues bueno, yo tengo, estoy en inglés y recomiendo a todo el mundo que utilice inglés, porque si no está dispuesto a utilizar inglés, más vale que abandone la informática y se dedique a cosas que no necesiten el inglés. Uy, perdón, esto ha habido aquí un error con el teclado. Perdón, perdón. Vuelvo a lanzarlo. Aquí está. Me está diciendo lo que hace el comando y me dice, lista de información sobre los ficheros o el directorio por defecto en el que estoy ahora. Ordena las entradas o ordena los ficheros alfabéticamente, sí, bla, 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 bla. Es decir, muestra lo que hay en una carpeta. Este fichero muestra lo que hay en la carpeta. Bien, lo que ocurre es que, bueno, pues este comando, eso que dice que hace, lo hace siempre, mostrar información sobre los ficheros de la carpeta, pero puede hacerlo de muchas formas diferentes. Y yo puedo, como usuario que soy, decidir cómo quiero ver la información. Entonces, a continuación, hay una lista de argumentos, que estos argumentos yo los llamo modificadores, porque modifican un poco el comportamiento del comando. Y entonces lo que veo aquí, estoy utilizando ahora mismo la rueda del ratón para moverme arriba y abajo. No lo he dicho antes, pero aquí también funciona. Y estoy viendo cada una de las opciones disponibles en este comando y cuál es su función. Esto es lo que debéis tener ganas de examinar cuando tengáis dudas. Cuando queráis hacer algo y queráis, por ejemplo, listar los ficheros y pensar, oye, yo puedo listar los ficheros, pero mostrar solo los que son de tal tipo. O puedo listar los ficheros y ordenarlos por tamaño. ¿Existirá esa opción? Pues hay que venir aquí y hay que buscar entre todas estas opciones aquella que hace lo que quiere, lo que deseáis. Por ejemplo, sí que existe una opción, para esto que se me acaba de pasar por la cabeza, de ordenar basándose en el tamaño del fichero. Bien, una vez averiguada la opción, hay que ver la opción donde se puede colocar. Entonces yo aquí veo que la opción hay que colocarla primero y que puedo poner varias opciones. Entonces, bueno, pues me puedo ir al comando ls y a continuación un espacio. Insisto, hay que poner un espacio. Ahora utilizo la opción menos l, por ejemplo. Es una opción que muestra los ficheros de otra manera más detallada. Y menos s mayúscula, que he visto yo que esto ordena por tamaño. Bueno, pulso Enter y ahí lo tengo. Veo que los ficheros ahora me los muestra de otra forma, con una información ahí extraña. Esto lo analizaremos y no tardaremos demasiado. Aquí está el nombre del fichero y aquí está el tamaño. Y estoy viendo que efectivamente me ha ordenado los ficheros por tamaño. Ficheros y lo que no son ficheros también, que son directorios, carpetas. Bueno, pues he visto que puedo ordenar y puedo mostrar más información utilizando modificadores, utilizando argumentos modificadores al comando ls. Y esto lo he descubierto de la página del manual. Bien, voy a continuar. Para confirmar, muchos comandos aquí al final muestran una información del resultado que pueden transmitir. Es decir, hay comandos, por ejemplo, el comando ls me indica que ha ido bien con un cero. Un cero, el cero no lo llegaremos a ver, pero sí que exit status indica que puede, que puede, que tiene una forma de comunicar cuáles, 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 qué errores ha encontrado. Y indica un cero si ha ido bien, un uno si ha ido mal, pero no ha habido un problema gordo, y un dos si ha tenido un problema gordo. Bien, a continuación, bueno, al final viene el autor, si hay algún error, si tiene copyright e información sobre otros comandos relacionados. Esta página del manual que acabamos de ver es relativamente breve. El comando egrep, perdón, grep o egrep, da igual, tiene una página del manual, que estáis viendo aquí delante, que es muchísimo más extensa. Hay muchas opciones, muchas de ellas son complicadas. El comando en sí es tan complicado que tiene, digamos, un pequeño tutorial aquí muy extenso sobre cómo utilizar ciertas funciones del comando. Y lo que quiero indicar con ello es que hay comandos y comandos, y algunos comandos, pues, son más complejos que otros. Espero que a partir de ahora, cuando tengas alguna pequeña duda o pequeña curiosidad, a la mínima lances el comando man, escribas el comando del que quieras saber las opciones y lo que hace, y rápidamente estés acostumbrado a leerlo y a localizar la información que te saque del problema lo más rápidamente posible.